So, ¿puedes hacer un comparito ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! En mi viejo salmón ¿Cuántos sueños corté? En mi sueño sin pancilla Mi crimen en chino Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde para ti Así extraña nacido Pues lo quiso el destino Ahí meto mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo salmón Adiós 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 Ya me voy a buscar a mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia. Y no pude volver a San Juan, que no amé. Mi peladito de la tía, mi cabello de mi ojo. Y ya mi vida se va, se acabó los dos. Ya acabo el enero de llamar. Y no quiero morir, alejando de ti por el conflicto de la llamada. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Y no me voy, ya me voy. Ay, pero un día no volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. A soñar otra vez en mi viejo San Juan. A soñar otra vez en mi viejo San Juan. A soñar otra vez en mi viejo San Juan. A soñar otra vez en mi viejo San Juan.